Muchas gracias compañeros y bueno, tras el partido y este empate aquí en Cochabamba entre Guavirá y la representación de Aurora, agradecemos la gentileza del técnico del equipo de Guavirá, José Aurelio Gai. Profesor, primero lo hablamos en la previa, lo que usted quería ver un despliegue de sus jugadores, les hacía esquivo puntos en condición de visita, hoy lo hemos conseguido. Sí, lo hemos conseguido después de un despliegue físico grande, es difícil maniatar a todos los buenos jugadores que tiene Aurora, y más saliendo 4 o 5 de ellos de refresco. Ya estábamos bastante cansados, pero lo hemos conseguido, tácticamente el equipo ha estado muy bien con Sile el balón, muy bien colocado, las líneas bastante juntitas, y luego nos ha dado para dar algún zarpazo que hemos podido incluso conseguir. Es verdad que ellos han tenido más tiempo el balón y han llegado más veces, pero yo creo que las más claras han sido nuestras, sobre todo esta última de Lion, el mano a mano con el portero. No sé qué ha pasado, tengo que ver esa jugada, porque me ha parecido que ha sido una salida bastante brusca, pero bueno, desde allí se ve peor. Pero era una jugada de gol o expulsión, y al final no sé qué ha pasado. No lo hemos conseguido y teníamos ahí el partido en esa jugada. ¿Considera que merecía expulsión tanto luego en esa jugada? No, no, desde la parte donde yo lo he visto me ha parecido que ha entrado muy brusco y que ha habido contacto físico claramente. Es posible que haya tocado el balón, pero que ha derribado al jugador está claro. Entonces es una jugada que hay que analizar y hay que ver, pero al final el que toma las decisiones es el árbitro y nada más. Creo que el equipo hay que valorar el esfuerzo que ha hecho, teniendo en cuenta que estamos jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, tenemos ahora otro partido. No da tiempo a recuperar prácticamente, pero bien, estoy contento con lo que ha pasado. Me gustaría que tuviéramos más tiempo el balón, pero los rivales también juegan y hoy Aurora juega muy bien, solo le ha faltado la definición. Ahora hay que pensar en dos partidos con el mismo rival en Montero, pero con lo que usted decía, poco tiempo para trabajar, más hay que recuperar. Muy poco tiempo, solo se trata de recuperar y competir, recuperar y competir. Menos mal que no hemos tenido ninguna baja, afortunadamente ni expulsado ni tan siquiera por lesión. Y vamos a ver si recuperamos gente, tenemos cuatro o cinco jugadores que dentro de poco podemos recuperar y que nos va a hacer más fuerte el bloque. Profesor, felicidades por este empate y buen retorno a Santa Cruz. Gracias, muy amable. Saludo a todos. Gracias, profesor. Tuvimos tras este empate en Cochabamba la palabra de José Aurelio Gai, técnico de la representación de Guavirá. Tigo Sport.